Vamos a casa, cultivando amor, cosechar esperanza, esta es la alianza Temprano por la mañana, damos gracias al más alto que la vida nos entrega, luego a trabajar Amigos de Locos por el Caraudio, les voy a platicar un poquito del sistema para Open Show Con el que cuenta este Volkswagen Jetta 2011 Me platica el propietario que con este equipo regularmente lo colocan en categorías intermedias de Open Show Aquí vemos cuatro medios de 8 pulgadas de la marca mexicana Sion Con drivers integrados Los subwoofers son de 12 pulgadas, también de la marca mexicana Sion Y un par de medios de 10 pulgadas Y en los extremos, dos drivers Aquí se alcanza a ver el modelo Son X8 DR4, de 400 watts RMS, 800 watts máximos También la idea es todavía colocar otros medios Todavía esto se va a subir Ahora vamos a la parte interior para que chequen los amplificadores Con los que están alimentando estos altavoces Aquí encontramos un restaurador de bajas frecuencias También de la marca mexicana Sion Este amplificador Magnum De 2000 watts Es el que se encarga de alimentar El par de subwoofers Este amplificador es de una marca mexicana también Filial de Sion La marca es Ode Design Este amplificador es de cuatro canales 280 watts Por cuatro Ese es otro amplificador de cuatro canales Ese si es Sion El modelo es XE 275.4D Y ahora le vamos a pedir al propietario Que lo prenda Con un par de canciones Para que se den una idea del desempeño De este equipo de sonido Para Open Show Me comenta el propietario que El sistema eléctrico todavía es el original La batería también es la original Todavía Y aquí en la guantera No sé si alcanzan a ver Tiene un ecualizador Y ahora si vamos a la prueba de escucha Aunque hay otros autos sonando Vamos a ver si se puede apreciar bien El desempeño de este equipo de sonido ¿Pero qué? ¿Cómo se puede apreciar bien? ¿Cómo se puede apreciar bien? ¿Qué tal? Se escucha impresionante. Muy bueno el alcance que tiene este sistema para Open Show. La verdad es que no necesitan subirle tanto para hacerse notar con este sistema de sonido. Sí suena impresionante. Este auto viene de la ciudad de León, Guanajuato y se escucha impresionante. La verdad ahorita que lo echaron a andar, sí opacó todos los autos que estaban alrededor. Y todo el mundo empezó a voltear a verlo porque sí es impresionante. No son tantos los altavoces que tiene, pero con esos son suficientes para hacerse notar. En Open Show y en SPL generalmente la marca Mexicana Sion tiene muy buenos resultados. ¿Qué les pareció la pequeña muestra que nos regaló el propietario de este Volkswagen Jetta? Es un 2011 Bicentenario. También me comenta el propietario que él tiene invertidos en este sistema de car audio alrededor de unos 60 mil pesos. Y algo padrísimo también es que los componentes son de marcas mexicanas. Para todos los que nos gusta apoyar lo hecho en México. Ahí está un ejemplo de que se pueden lograr muy buenos resultados con equipos de marcas mexicanas. Y recuerden que aparte la empresa Sion ya tiene una fábrica de bocinas en el municipio de Uriangato, Guanajuato. Si todavía no ven el video que hicimos de nuestra visita a esa fábrica de bocinas, los invitamos a que vean la lista de reproducción de nuestros videos. Y busquen la fábrica de bocinas de la empresa mexicana Sion. ¡Gracias!